Anaí regresó a los escenarios junto a Karol G, cantando el éxito Sálvame. El pasado sábado 11 de junio, Karol G se presentó en la Arena Ciudad de México como parte de su bichota Tour Relaudet. Vestida con un traje blanco que le hacía ver una figura espectacular, lentes oscuros y su característico cabello azul, la bichota se apoderó de los escenarios y comenzó a cantar sus grandes éxitos. Como era de esperarse, puso a perrear a miles de personas que estaban presentes en el lugar. La cantante colombiana regaló un momento que nadie esperaba cuando presentó a su invitada, la ex RBD Anaí. Esto ocasionó mucha emoción entre todo el público, ya que llevaba 11 años alejada de los escenarios. Minutos antes, Anaí compartió en sus historias de Instagram un video en donde subía unas escaleras de lo que parecía ser un escenario. Posteriormente subió una foto en la que se estaba maquillando y al lado el icónico sombrero color rosa pastel. En otro clip se ve su imagen en la pantalla del escenario. Debido a esto, los fanáticos empezaron a reaccionar emocionados esperando la aparición de la cantante mexicana. Karol G expresó unas palabras muy emotivas al presentar a la ex RBD. La persona que está ahí, ustedes la aman tanto como yo, y fue parte de mi crecimiento. Representaba todo lo que yo sentía, literal le daba play a todas sus canciones. Y me acostaba en la cama y lloraba porque sabía que nunca en la vida iba a poder conocerla. Finalmente llegó el momento que todos esperaban. Anaí subía al escenario lentamente mediante un elevador. Todos los asistentes comenzaron a gritar y con la estrellita en la frente que solía usar Mia Colucci, personaje que interpretó en la telenovela Rebelde, comenzó a cantar el gran éxito Sálvame. A la par, Karol también llevaba un sombrero color rosa decorado con diamantes y una palabra. La palabra bichota. En cuanto finalizaron el tema, Anaí no aguantó el llanto y dedicó unas palabras a la cantante colombiana. Karol, eres una reina. Todos los que estamos aquí sabemos el gran ser humano que eres, con esa alma que tienes. Solo les quiero decir algo, para mí ha sido un honor tremendo. Hace 11 años que no me paraba en un escenario y les quiero decir que siempre están en mi corazón. Y lo que vivimos y construimos no se olvida nunca. Nunca dejen de creer en sus sueños, todo es posible. La canción, que fue uno de los temas más icónicos de RBD, fue cantada a todo pulmón por todos los asistentes. Esto causó lágrimas entre ambas artistas, sobre todo en Karol G, pues hizo su sueño realidad. Finalmente, a través de sus redes sociales, Anaí compartió un video expresando que le regalaron 100 años de vida. Y que será un momento que nunca olvidará. ¡Vamos a mí a Tico, que nunca se me va a repetir! Y que te estrenamos horrible en los escenarios. Karol, eres una reina. Todos aquí sabemos.